Falsa Falsa, ya no te quiero, vete a la chingada Me voy de fiesta con mis camaradas Botellas caras, princesas guapas Diabla, ya te cachalabas en la puteada Y yo creyendo que en verdad me amabas Y de pendejo, me veas la cara, no regresarás Son niñas malas, banca y muñeca enseñan las nalgas Se ponen bélicas en la cama, así nomás Siempre placoso, no me enamore, estoy mejor solo Con las morritas me descontrolo Ya te olvidé Ya te olvidé, mija Mija, te haces la víctima, me vale madre Bien que te duele que ella no te llame Que en ti no gaste, chingo a su madre Falsa, soporta que tus amigas me bailan Llámela así y la neta me encanta Y por las pacas, no me preocupo, pues hay pasta Son niñas malas, banca y muñeca enseñan las nalgas Se ponen bélicas en la cama, así nomás Siempre placoso, no me enamore, estoy mejor solo Con las morritas me descontrolo Ya te olvidé Fuerza, rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!